Se ha hablado tanto, Boca realmente es el mejor de la Superliga? Si, el mejor que todo Contanos, para vos quien fue el mejor de Boca? Pavón El mejor del torneo fue? Obvio Se habla mucho, Boca realmente fue el mejor de la Superliga? Obvio Obvio Un año y seis meses, puntero Me encanta Pérez, Pérez, no sé qué, yo lo perdono siempre, es lo mejor, tiene unos huevos ¿Cuánto vale la Superliga? ¿Es más importante la Copa? Todo lo que gana Boca es importante, pero obviamente en la hora del Libertadores vamos a clasificar Y es más, vamos a salir campeones de Libertadores, pero las chinas son amargos, eso lo sabemos Papá, aguante Boca, lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!